Música Queremos recaudar fondos para la fiesta que vamos a hacer en navidad y año nuevo ya que nosotros colaboramos todo el año con la sociedad limpiando finders y escuelas, o sea, hacemos muchas cosas productivas y aparte estamos rehabilitando gente, la estamos educando dentro del establecimiento tenemos 20 años trabajando y desde la fecha hasta hoy nunca hemos parado de trabajar cada vez hacemos las cosas mejor, inclusive ya ahorita seamos reconocidos por el gobierno municipal, estatal y federal, hacemos una institución reconocida por el Senadic en México y vamos a tener las puertas abiertas del chat de Canané para que si gusten ir a ver qué hacemos o agarrar otro día en especial para que ellos los atiendan, pues con mucho gusto ¿Cuántos años estén dedicándose a esto y en dónde se ubican? 20 años, estoy en el ejido Canané abierto, llanito ahí, ahí estamos ahí para abajo con la ciudadanía pues le pido que pues empiece a darse la oportunidad de juntar pantalones, ropa, chamarras cualquier cosa que no les sirva, nos sirve a nosotros, a los usuarios acuérdense que el CIA de Canané se compone de alcohólicos y drogadictos entonces ellos ocupan ahorita la ayuda de ustedes para que puedan cubrirse el frío una cobija para que puedan dormir a gusto, tranquilos y es para toda la ciudad, pues vamos a andar en las calles, vamos a andar en las colonias vamos a andar en muchas partes, ¿con qué finalidad? de que la gente si no puede venir, pues que junten una bolsita y nos lo otorgue en ese momento para podernos recoger vamos a andar en las calles, vamos a andar en las calles